¿Sabías que existe una mejor vida que esta? No sabía, es más cómoda Y es más rápida Una mejor vida, es más segura No te hagas el que no sabe nada Sí, pero debe ser carísimo Yo la quiero y la quiero ya Mejora tu vida con una Honda Ven a nuestras concesionarias Y aprovecha esta oportunidad En la compra de estos modelos Obtén un bono de mil pesos Y utilízalos en tu agencia Honda Y ahorra tiempo y dinero Viajando libre y cómodo